Bueno, ahora estamos viendo, caminando, a una linda mujercita, que es de su llana, y vino rapidito para encontrarse con el paquito de Romina. Esto lo van a ver por primera vez en la página AdamoDay36. Ahora se ha puesto de espalda porque está bien fea, pero está enfocando todo su cuerpo. ¡Arme! 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 Mira, mira para acá. Listo, vamos a salir por ahí. ¡Ey!